La experiencia, otro ritmo y la idea es emparejarnos a ellos, que ellos vengan y se emparecen con nosotros. No, simplemente sea al revés, ponernos a la altura de ellos el nivel dentro de nuestras posibilidades. Por eso es que traen lo mejor para nosotros. Justamente con ese motivo, con ponerse al nivel, la lucha por quedar dentro de los 23, ¿ahora te das cuenta que es un poco más ardua, que es un poco más complicado, un poco más luchar? Siempre ha sido complicado estar, pelear un puesto en la selección, ahora que van a salir algunos jugadores, seguramente cada quien va a dar lo mejor de sí, pero más allá de quedar en la lista final, es prepararse para jugar bien los partidos que nos toquen jugar y ser en la Copa, o prepararse para lo siguiente que va a ser las eliminatorias. ¿Te gustaría consolidarte en la Copa América y luego en las eliminatorias? Claro que sí, me gustaría estar. De aquí en adelante le he dicho, voy a esforzarme para seguir siendo jugador de selección. De aquí en adelante le he dicho, voy a esforzarme para seguir siendo jugador de selección.